¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video random de los miércoles. Y como verán en el título del video, hoy vamos a estar hablando sobre materiales de dibujo o de coloreo. Pero en especial de estos marcadores que compré hace poco que son de la marca Cure Color. O por lo menos eso creo. Sí, sí, sí. Cure Color. Y están violas, pero quiero que hagamos un par de comparaciones con otros materiales que ustedes podrán ver que uso en el canal o que quizás conozcan mejor. Y bueno, vamos a comparar y a ver qué onda. Así que aquí tenemos nuestro rechonchito Cure Color que compararemos con otros verdecitos como este Sharpie, este Copic, este Faber-Castell bicolor y este Faber-Castell punta fina. Elegí todos verdecitos, así más o menos es divertido y equitativo. Y vamos a usar esta libretita que vengo usando últimamente para todos los dibujitos y challenge que ando haciendo con marcadores. Este Cure Color tiene dos puntas, una biselada y una fina. En este caso estoy usando la punta fina e intento rellenar un espacio amplio para ver cómo se comporta y distribuye la tinta cuando se seca. Hice una línea sin presionar y una presionando más fuerte. Ahora viene el Sharpie, también intento llenar un espacio amplio y hacer una línea sin presionar mucho y otra presionando más fuerte. Ahora viene el Faber-Castell bicolor, también intento llenar un espacio amplio, hacer una línea sin presionar mucho y hacer una línea presionando más. Al ser esto una punta biselada, da la opción de hacer un trazo fino o uno más grueso, porque para eso están las puntas biseladas como la del Cure Color. Así que ahora vamos a usar la punta biselada e intentar hacer una línea gruesa pero medio fail, pero la línea fina sirve bastante bien. Acá tenemos este Faber-Castell con el cual también intentamos llenar un área amplia y hacer un trazo sin presionar y uno sí presionando. Y por último tenemos acá a este lindo Copic, que si bien no es un color muy fuerte, podemos ver que su punta pincel nos permite hacer cosas que creo que ninguno de los otros marcadores nos permitía hacer. Digamos, donde más presionamos, más tinta larga y cuando vamos soltando, larga menos tinta y eso nos da muchas opciones cuando queremos colorear. Cosa que no pasa con casi ninguno de los otros, a no ser con un Faber-Castell cuando ya está un poquito gastado. Así que aquí les presento el resultado final de esta página de pruebas, espero que les sea útil porque depende de cada estilo de cada uno, uno anda buscando un resultado diferente. En mi caso, los Cure Color los voy a estar usando para rellenar áreas amplias en los que no necesito dar mucho volumen, profundidad o algún trazo en especial, ya que no me da la posibilidad de hacer eso. Como en este dibujito de Kim Cho, en el cual usé el Cure Color verde para hacer ese fondito, el cual tiene un Speed Paint por si quieren ir a ver mi sufrimiento. Por otra parte, también compré uno azul marino y uno gris oscuro para rellenar áreas amplias, como acabo de mencionar. Realmente los compré más que nada para probar qué onda y no sé si me compraría más, ya que no les voy a dar mucho, mucho uso. Preferiría ahorrar un poquito más y comprarme Copics que sé que voy a usar para todo estilo de coloreado. Estoy segura que muchos de ustedes me van a preguntar, Mary, ¿dónde los consigo? Mary, ¿cuántos salen? Chicos, todo va a depender de dónde viven ustedes, en qué país, provincia, ciudad, cuánto está el dólar en su país. Así que la opción confiable o más segura o más creíble siempre es buscar en Mercado Libre de sus países o en Amazon, porque la verdad que no tengo ni puñetera idea. Y bueno chicos, esto fue todo por ahora. Espero que este video les haya gustado o les haya sido informativo o entretenido por lo menos. Espero en el futuro poder comprar más materiales de dibujo diferente, como para comparar también con ustedes o presentarles diferentes opciones. O también probar diferentes papeles. Cualquier duda que tengan pueden dejarla en los comentarios, porque no solamente yo, sino que varios de ustedes también se comentan entre sí y van intercambiando opiniones, experiencias o no sé, contando, chismoseando qué onda la gente dibujante. Así que bueno chicos, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.